...el Gallo Quijada, un partido nuevo de los chases de abogados, patoquista, Ferrazio Tumera, el campeonato Oscar Cañón. ...el Gallo Quijada, un partido nuevo de los chases de abogados, patoquista, ...el Gallo Quijada, un partido nuevo de los chases de abogados, patoquista, ...el Gallo Quijada, un partido nuevo de los chases de abogados, patoquista, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.